Así que tenemos a Alejandra y a Xiomara, el turno para elegir el de Tico. Aquí el reto está en que ella no la conozco también. Exacto. ¿Nomás le puedo decir que ella juega al fútbol? Sí. Y va al chino. Y compitió la de para la atación. Compitió. Sí vino la de para la atación, no, ¿verdad? No, ya no vino. Ha venido a las ayudas, a las ayudas sí ha venido. Pero al final consiguieron a otra. Ajá, sí le llamaron, pero después vino alguien más de la barra presa y ahora vino. Voy. Voy a fútbol. O sea, buena para las competiciones. Ajá, buena elección. Tico, ¿usted conoce a Alejandra? Sí. ¿Y sabe qué está dicho cuando entra en capricho? Se encaprichó y hasta se va a estrellar la moto. De caprichoso. Es que si sobrevivió a eso, sobrevivió a la moto. Sí. Esa es la gente, está bien. ¿Ya la lecíamos? No, pero esa lógica está buena. Ok. Luego continuamos con las siguientes parejas. Nos va quedando nomás mero ripio. Pero ni modo, tenemos que continuar. Así que la lección es de Tico. Que pase, por favor. Que pase, por favor. La Angie. Y la Estela. Bien dijo ella. Y yo también. Bien dijo ella. Y yo también. Bien dijo ella. Bien dijo ella. Choco su turno de elegir. No le digan nada a los capitanes, por favor. Que la elección sea solo para él. Y sea lo de él. ¿Qué elige ahorita? Choco. Hija. Concéntrese por su equipo. Perdón. Perdón. Gracias. Ok Choco. ¿A quién elegirá? Entre Estela y Angie. Angie. Ok. Se va la Estela contigo. Ok, ok. Ok, ok. Siguientes parejas. Nos quedan nomás dos parejas. Por favor. Pase. La Odalis. Con. La Nayeli. Al menos. Quieres no son tan limpios. Fueron penúltimo. Vaya. Ok. Ay como es. si el orden me importa de todos modos ahí los capitanes eligen vaya elección de tico está duro tico porque aquí no es y la verdad viene que eligen tico tiene que ver a la Nigel porque esto es contrincante no a los capitanes vaya pues pero más que se vea que se vea la competitividad somos cuatro tú y yo tú y ella no hija que se vea la rivalidad 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 nos arcan más capricho a la Nigel más capricho a la Nigel vaya tico me despreciaron te amo y si no le había leído tico te odio tico no me hables toda la vida también hubiera querido ir con choco con cualquiera vaya pero vos querías que te eligieran es que eso es lo que ella quería si no le dije es la sobra dijo a saber vaya entonces ahora sí vamos con vamos con Jocelyn y Bella la maleta vamos a ver mochila 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 vaya yo veo caprichoso también a la Jocelyn como quien dice hoy sí le voy a demostrar hasta que mi cuerpo se rinda hasta que mi cuerpo diga chano vamos a ver la bella también la veo como maleta maleta es cierto de eso que dicen que vos estuviste en calle 7 y ahí a qué repartir agua fuiste o qué competiste o sea que vos estás acostumbrado a este tipo de juegos pero eran diferentes eran ratoneros ah sí sí pero igual me refiero que este mira vos la próxima la próxima la próxima llévate a Armando para qué bueno es para ratón para ratón vaya entonces ahora sí la elección de Tico Choco ah Choco le toca elegir a Choco vamos a ver por quién se decide Choco no la conoce y Tico si la conoce yo creo que muy bien yo creo que Tico la conoce muy bien muy a fondo ajá muy a fondo y Tico sabe si tiene resistencia a la dicha o no Tico si sabe a la Jocelyn a la Jocelyn ok la Jocelyn va para el equipo de Choco y la bella va para el equipo de Tico ok ahora se viene la siguiente parte que es la elección de los machos de los hombres ok una fila por favor hombres o o o hagan dos filas mejor para que sean dos filas porque todos aquí vamos llamando ya la mujer ya se fueron ay pues con actitud gilo con actitud ay como ganas perdido en el mundo en la vida quiero guerreros gente que se ajá quiero gente que que se vea la actitud gente que que los capitanes les den ganas de elegirlos así pero ay están con una con una cara de ok vamos a llamar a los primeros dos hombres que en este caso la elección a quien le toca Tico ok vamos a llamar no me veas que yo vamos a llamar de los que puedan ponerle ganas y potencia a esto chicos ok capitanes competidores competidores vamos a llamar a dos pase por favor julio y pase por favor saúl que gordita está ya saúl que ha caído bien en acompañamiento papá ya va a estar así la la alejandra gordita la chiclín nos diga y la jocelyn mucho más si acompañase engordándome acompañado ya está acompañado ok vaya vamos a pico entre julio entre julio y saúl a julio ok se va con ok vamos a llamar a la siguiente pareja diablo y pues los ex capitanes no se metan ustedes metidos vayan para atrás ustedes no tienen que incidir ahí entre ninguna decisión del capitán es nada de allá puede ver pero no hable claro mamá es para todo el día vaya entre pay y diablo choco el diablo el diablo el diablo coño ok ok siguiente pareja de competidores vamos a llamar aquí papi chugar y toño la elección es de pico vamos a ver a quien elige al gordo o al afloco flaco está difícil veamos en el siguiente vídeo quién elige el gordo no